Gustavo Bolívar anunció que subsidios se acabarían, no sacan a la gente de la pobreza. Los subsidios tienen que acabarse, dijo Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social. El gobierno nacional, por medio de diferentes subsidios, busca ayudar a las familias que se encuentran vulnerables o en pobreza extrema por medio de algunos giros de hasta 500 mil dólares. Sin embargo, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, dio un lamentable anuncio que cambiará radicalmente como se vienen manejando hasta ahora. Por medio de una entrevista que dio Bolívar en una rueda de prensa, explicó que el presidente Gustavo Petro le dio la orden de transformar la forma en la que se entregan los subsidios. Los subsidios tienen que acabarse. Ya está demostrado que los subsidios no sacan a la gente de la pobreza. Me ha ordenado el presidente de la república convertirlos en proyectos productivos, dijo Bolívar. Es decir, asociar a la gente que recibe subsidio para que nosotros les pongamos capital semilla y podamos estar produciendo empresarios en vez de personas que son sujetas de una transferencia, enfatizó el director del DPS. De esta manera, respalda lo dicho hace algunos meses, donde Bolívar dijo que el gobierno nacional quería enfocarse en entregar subsidios a los grupos más necesitados. Entre ellos estaban los niños, adultos mayores y madres cabeza de hogar. En esa ocasión, el director de Prosperidad Social fue claro al explicar que algunas personas van a dejar de recibir subsidios. Sin embargo, para el caso de pobreza extrema se aumenta la cantidad. Focalizar los subsidios en la pobreza extrema. Hoy están el CISBEN A y B, entonces los quiere mandar solo a la A, indicó en entrevista con María Jimena Duzán. Por su parte, explicó que para el grupo B el CISBEN 4 se querían realizar un rendimiento y buscar diferentes herramientas para que las personas trabajen y así puedan salir adelante. Por ahora, los subsidios de renta ciudadana, renta joven y Colombia Mayor siguen funcionando tal cual estaba planeado. Por esto, más de 500.000 madres recibirán los 500.000 dólares que entrega el gobierno Petro, cuyos giros dieron inicio hace algunos días.